Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Long Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Comenzamos Deportes Más Que Fútbol, ubicados acá en el Hotel Torremayor, en Ricardo Lyon 322, a Pasitos de Providencia. Un lugar, como siempre, donde nos atienden de muy buena manera. Y para conversar de uno de los deportes que le ha dado más éxito a Chile en su historia, historia panamericana y olímpica. Estamos junto al Capitán Carlos Lobos, Capitán de Ejército. Bienvenido, gracias por venir al programa. Para hablar de este muy buen registro que hicieron en los Juegos Suramericanos específicos de la especialidad de adistamiento, no. De concurso completo de equitación. Un concurso completo de equitación en Brasil, ¿no? En Brasil, la ciudad de Barretos. Fueron medalla de plata por equipo. Y medalla de plata individual. En el caso... En el caso mismo. Carlos Lobos. ¿Cómo se compatibiliza ser miembro del ejército y ser representante de Chile en sudamericano, panamericano y posiblemente olímpico? Bueno, la verdad que en primer término agradecer la invitación. Y contestando tu pregunta, creo que compatibilizar la parte profesional, militar al deporte. En este caso, si bien uno lo realiza aparte de cumplir con el resto de las funciones propias que uno le demanda a la institución, al ejército. También es bastante favorable, producto de que el ejército, en este caso, sea las facilidades para que nuestro equipo, principalmente, el equipo concurso completo de equitación, al igual que en las otras disciplinas, pueda practicar y mantener una representación institucional y nacional, ya sea en las competencias nacionales o internacionales, como fue este caso. En las federadas y también en las militares. Claro, aparte de las competencias militares. Ahora, ustedes van con el apoyo del Comité Olímpico, con el apoyo de la Federación Ecuestra también, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, en esta oportunidad que tuvimos la posibilidad de ir a este campeonato sudamericano, contamos con el apoyo del Comité Olímpico de Chile, por la Federación también Ecuestre y también el Ejército. La verdad de las cosas es que fuimos apoyados por estos tres estamentos que nos dieron la posibilidad de poder llegar en este viaje largo hasta la ciudad de Barreto. Largo para usted y largo también para los caballos, ¿no? Bueno, nuestros caballos viajaron en total 8.000 kilómetros. La verdad que es un viaje bastante extenso que demoró una semana de viaje y que comprendió pasar, bueno, por cruzar toda Argentina, por el paso de Los Libres, que es frontera con Uruguayana, con Brasil, atravesar Brasil y llegar hasta esta ciudad de Barreto que queda a 450 kilómetros al noreste. O sea, estamos hablando de un traslado terrestre. Traslado terrestre. ¿Y ustedes también? Nosotros no, bueno, nosotros viajamos en avión. Ah, no, pero va un equipo con los... Claro, va un equipo a cargo de nuestro ganado que fue los que tuvieron la responsabilidad de viajar por tierra y nosotros, por otra parte, viajar en avión hacia esta ciudad. No son los únicos, pero ¿por qué los miembros del Ejército de Chile y Carabineros tienen tan buenos equitadores? Bueno, yo creo que es también lo que se comentaba. Yo creo que los procesos que tienen ambas escuelas de equitación, que en el caso del Ejército es una escuela de equitación ya más que centenaria, han hecho ir corrigiendo o mejorando los distintos procesos deportivos para tratar de estar siempre permanentemente en las competencias de alto rendimiento. ¿Cómo fue la competencia de Brasil? La medalla individual y luego la medalla por equipo. Cuéntanos un poquito cómo fue, cuando estamos viendo imágenes que justamente ustedes trajeron de ese campeonato. Bueno, la verdad que en esta competencia tuvimos la posibilidad de clasificar junto a Brasil como los dos únicos equipos que clasificaron en forma directa a los Juegos Panamericanos. Los de Toronto. Los de Toronto. Fue una competencia bastante dura, ya que los seleccionados de Argentina y Uruguay tuvieron bastantes problemas en la parte técnica. Fue una competencia bastante dura en la parte técnica, como lo decía anteriormente, pero también fue una parte bastante dura por el tema climático. Las condiciones del calor, la humedad, que generaba esta zona donde se realizó la competencia, fueron bastante fuertes para los distintos binomios en competencia. Para la gente que le gusta la equitación, cuando se habla de concurso completo, ¿qué considera? Bueno, el concurso completo de equitación se podría decir que es como el triatlón de la equitación, ya que la equitación propiamente tal tiene tres disciplinas que son olímpicas. Una es el salto, otra es el adiestramiento y finalmente el concurso completo de equitación. El concurso completo de equitación tiene tres fases. Una fase que considera el adiestramiento y una fase que considera la fase de salto, aparte de la fase que es la clásica del concurso completo, que es la prueba de cross country, que son saltos en terreno fijo, con saltos con caída al agua, con desniveles, subidas, y todos estos obstáculos tienen la característica de ser obstáculos fijos. Por lo tanto, si un jinete llegara a tocar un obstáculo, se da vuelta con caballos. No es como en la pista de salto, que si uno toca un obstáculo, el obstáculo cae. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuándo te desenvuelve mejor? La verdad que el jinete de concurso completo de equitación tiene que tener la característica de poder ser parejo en las tres disciplinas. Creo que uno de los fuertes que en mi caso tengo es la primera fase, que es el adiestramiento, y tener también al mismo tiempo un caballo bastante consolidado en lo que es la parte del cross country. A partir del adiestramiento, me imagino que ahí tiene que haber una comunión, una relación óptima entre caballo y jinete, ¿no? Claro, el adiestramiento principalmente es tratar de transmitir los pensamientos del jinete a su caballo y hacerlos casi en forma imperceptible para los jueces, que son los que están evaluando esta cosa. ¿Cómo se transmite eso? ¿Con los tacos? ¿Cómo? Bueno, a través de distintas ayudas que se llaman, que son lo que tiene el jinete para transmitir lo que él quiera a su caballo, ya sea con las riendas, con las piernas, con el peso del cuerpo, que son distintas formas y métodos que uno va colocando, no sé, las piernas de una forma para poder transmitirle qué es lo que quiere el caballo en un ejercicio determinado. Vamos por parte de Carlos Lobos. ¿Cómo se prepara el jinete? ¿Cómo naciste tú? ¿Cómo llegaste a la equitación? Bueno, yo tuve la posibilidad de practicar la equitación desde bastante pequeño. La verdad que mi papá también es militar y donde tuve la posibilidad de estar junto a mi padre, a mi familia, teníamos lugares donde poder practicar la equitación en los distintos lados de Chile. Posteriormente, bueno, entré a la escuela militar y participé y tuve la posibilidad de estar en el equipo de ecuestre de la escuela militar durante los cuatro años que dura esta fase de formación inicial. ¿Y en la preparación de un jinete, de un equitador, solo hay relación jinete-caballo o hay preparación física, hay preparación técnica? Bueno, la preparación física tiene que ser completa, o sea, la parte, lo que es la hora propiamente tal de estar sobre el caballo de equitación, pero también requiere un estado físico acorde para realizar esta prueba y principalmente lo que es el concurso completo de equitación porque la fase de cross country es una prueba bastante dura en la cual uno debe estar capacitado físicamente para poder soportar la extensión que tiene el recorrido y las distintas formas de afrontar los obstáculos, saltar en subidas, saltar desniveles, requiere de una reacción muy rápida de parte del jinete sobre el caballo que si no tiene la capacidad física acorde no la va a poder lograr. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de cómo se va a dar un caballo, cuánto cuesta un caballo y a la onda se proyecta Carlos Lobo en lo individual y también el equipo de Chile en lo colectivo. Y nosotros queremos presentarles como siempre la compañía que agradecemos de esto, de Motorola. Motorola es un nuevo smartphone Moto E, calidad duradera y el precio de este espectacular smartphone es para todos, precio para todos. Y le damos la más cordial bienvenida, se le dimos las semanas anteriores y ahora le damos nuevamente mucho afecto y cariño a los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados. Todos ellos los encuentras en Hornos Lonquén, Caletera, Américo Vespucio Sur, 9-11. Para comer el mejor asado, nada mejor que un buen horno, Hornos Lonquén. Sin límites para soñar, programas de Postgrado 2015 de Universidad San Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl. Facebook, Twitter o nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y para ganarte un celular igual que este, este Moto E, la pregunta es, ya la dimos la respuesta. ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos? La respuesta la mandas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y a nuestro Twitter, arroba DMQF-oficial. DÍTREAS Más Que Fútbol y a nuestro canal. Más Que Fútbol y a nuestro canal. No, 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 no. No, 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 no. Gщёame el canal de YouTube. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.hornonlonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo deportes más que fútbol. Bueno, la verdad las cosas es que preparar un caballo para la alta competencia requiere de bastante tiempo, dedicación. Los caballos de deporte ecuestre deben tener una preparación primero física acorde, tener las condiciones para poder realizar el deporte. O sea, la parte genética tiene una... La genética va. Sí, la genética es fundamental para poder tener un caballo, un buen deportista, ser un atleta. Y después, acorde a los sistemas de entrenamiento que cada una de las distintas disciplinas ecuestres, en este caso, entrega, poder prepararlo lo más óptimo posible para realizar las competencias. Aparte de eso también, estar en permanente competencias. O sea, el deportista que no está compitiendo no puede aspirar a tener algún logro mayor. Tú puedes comentar con el hashtag DMQF-CarlosLobos. ¿Cuánto puede llegar a costar un buen caballo de equitación, un buen caballo, por ejemplo, para una prueba completa? Bueno, un caballo con curso completo de equitación tiene un costo bastante elevado en lo que son las competencias internacionales. La verdad es que encontrar caballos que tengan la capacidad de ser un buen caballo en el salto, ser un buen caballo con movimiento en adiestramiento y tengan la valentía para poder solventar y pasar la prueba del cross country es bastante difícil. Por lo tanto, un caballo de alto rendimiento tiene un costo bastante elevado. Yo creo que para un caballo de Juegos Panamericanos y un caballo olímpico estamos hablando de 700.000 dólares hacia arriba. ¿Cuéntanos un poquito la anécdota de un equitador colombiano? Bueno, cuando tuve la posibilidad de participar en los Juegos Panamericanos en el 2011 en Guadalajara, me tocó poder presenciar la competencia, la final de la competencia de salto de octáculos. Y recuerdo que hubo un jinete colombiano que terminó de saltar su campeonato panamericano. Y a la salida de la pista se acerca una persona de Estados Unidos que había sido de la federación y le ofreció un maletín con un millón y medio de dólares y le dijo que no. Pero ese es el nivel de... Dame tu caballo. Dame tu caballo. Dame tu caballo. Un millón y medio de dólares. Exacto. Y él dijo que no porque tenía la aspiración de poder llegar a un Juego Olímpico después. Uno siempre dice, el deportista chileno, tú vas a los Panamericanos, estás clasificado para los Panamericanos. ¿Qué probabilidades hay? Bueno, el campeonato panamericano yo creo que el equipo de Chile lo pilla en bastante buenas condiciones. Es bastante difícil también, producto de que uno tiene que competir justo al equipo de Estados Unidos, el equipo de Canadá, también el equipo de Brasil que es bastante fuerte y que se encuentra permanentemente... ¿Eso son los equipos a vencer? Sí. Brasil se encuentra permanentemente participando en Europa, al igual que Estados Unidos, Canadá. Los equitadores están en Europa. Ellos están en Europa. ¿Y cómo están en Europa? ¿Viven de esto? Viven de eso. Son profesionales de la equitación. Están subvencionados por su gobierno, que en este caso está preparando los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, la parte deportiva es uno de sus fuertes y sus principales ejes del gobierno brasileño. Así que tienen su competencia... O sea, entrenan y compiten al más alto nivel. Exacto. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Entrenan fuerte? Nosotros tenemos un entrenamiento bastante fuerte, bien guiado y preparándonos para los Juegos Panamericanos y que principalmente lo vamos a desarrollar aquí en Sudamérica en esta fase de preparación. La idea es tratar de realizar el próximo año un par de competencias internacionales en el país y poder viajar ya sea a Argentina o Uruguay para realizar una competencia en el extranjero antes de poder viajar a Toronto. ¿Hay buena competición en Argentina y en Uruguay? ¿Hay un alto nivel de entrenamiento? ¿Hay un alto nivel de preparación? Y principalmente nos sirve para poder probar nuestros caballos en distintos escenarios, que es lo principal y lo más importante que tiene esta disciplina ecuestre, que es el concurso completo. Correcto. Ahora, Carlos, muchas veces ha pasado de viajar a un equipo chileno ecuestre con buenas expectativas, un Panamericano, incluso un Juego Olímpico, y de pronto en el viaje inconveniente con el caballo, inconveniente de distintos tipos. ¿Cómo se cuida eso? Bueno, la verdad que el proceso de preparación de los caballos es bastante importante en todo aspecto. Como conversábamos anteriormente, la parte física, pero también en lo que es la parte del manejo del caballo. Hay caballos que tienen estrés de viaje, hay caballos que se maltratan producto de los nervios. Y eso, uno, con el pasar del tiempo y en esta fase de preparación, va viendo cómo van reaccionando nuestros caballos. Y se han ido tomando distintas medidas para poder solventar esas falencias que nos puedan suceder. O sea, el viaje que tuvimos ahora, estos 4.000 kilómetros, que lo tuvimos sin problema, a diferencia de equipos que llegaron con caballos lesionados y que viajaron mucho menos, nos puede dar la razón en que este proceso de preparación, aparte de la parte física, ha estado bien realizado. Carlos, disculpen la ignorancia. ¿Por qué viajan vía terrestre y no, por ejemplo, en avión? ¿El avión los complica aún más a los caballos? No, la verdad que... ¿O por un tema de costos? Uno, el tema de costos. En este caso, nosotros hemos viajado, por ejemplo, cuando fuimos al Panamericano anterior de Guadalajara, viajamos en avión. Tuvimos una competencia hace un par de años atrás en Río Janeiro, también tuvimos la posibilidad de viajar con los caballos en avión. En esta oportunidad, uno fue el tema de los costos y dos que, la verdad, aparte de los costos, el único puerto de desembarco de caballos en Brasil es Sao Paulo. Y la distancia que hay de Sao Paulo a Barreto, era una distancia de 500 kilómetros que los caballos lo habían tenido que realizar en un camión que no era conocido, con gente que no conocía nuestros caballos, porque viajar en avión también significa que el personal que viaja de atención con los caballos se reduce. Ah, correcto. Por último, Carlos, posibilidades de los Juegos Olímpicos de Río 2016, de que llegues y que lleguen. Bueno, los Juegos Olímpicos, la posibilidad de poder llegar siempre está. O sea, uno tiene que tener la esperanza, como todo deportista, de llegar a un Juego Olímpico. La verdad es que las posibilidades de llegar a un Juego Olímpico, idealmente por equipo, el equipo está bien preparado, es difícil, hay que vencer a Canadá, hay que vencer a Estados Unidos. Llega a un solo equipo. Llega a un solo equipo. Y en esta oportunidad, ninguno de los dos equipos más fuertes está clasificado. Por lo tanto, que a diferencia del Panamericano anterior, Canadá y Estados Unidos sí llegaron clasificados a los Juegos Olímpicos. Ahora, entre ellos, van a ir a buscar esta clasificación. Ellos, ellos, Canadá, Estados Unidos, Brasil. Brasil está clasificado por ser país cero. O sea, pero Canadá y Estados Unidos son los equipos a vencer. Exacto. ¿Y en individual? En individual también hay seis cubos, que la idea es tratar de poder aspirar a llegar a alguno de ellos. ¿Qué probabilidades hay reales, Carlos? Yo creo que hay buenas posibilidades. Pero, disculpa, ¿dónde clasificas? ¿Hay un evento para clasificar? ¿Se suma puntaje y cómo es? Mira, la clasificación hay que cumplir dos pruebas que se llaman de nivel tres estrellas. Uno tiene que pasar al Panamericano. El Panamericano solamente entrega cupos por equipo. En este Panamericano solamente se entrega el cupo al primer lugar por equipos. Cupos individuales se ganan por zona. Nosotros estamos en la zona de Centro y Sudamérica. Pero para poder aspirar a un Juego Olímpico hay que cumplir con dos pruebas internacionales que son del nivel previo al Juego Olímpico y un nivel mayor al Panamericano. Y esas son las pruebas que hay que cumplir con un mínimo de exigencia y dentro del ranking mundial poder clasificar a los Juegos. ¿Pruebas que se van a realizar en el 2015? Pruebas que queremos realizar en el 2015 y que realizará también Argentina y algunos países de Sudamérica que también están buscando las clasificaciones. Así que yo creo que el próximo año se viene bastante intenso hasta el Panamericano y posterior al Panamericano con la posibilidad de ver cumplido una clasificación olímpica ya sea individual o idealmente por equipo. Carlos Lobos nos encanta en deportes más que fútbol poder mostrar las otras disciplinas que los conozcan los futuros representantes a lo mejor a los próximos Juegos Olímpicos de Río 2016. Ya está clasificado para los Panamericanos de Toronto, ojalá llegue a Río. Muchas gracias Capitán, que le va a ir muy bien, mucha suerte. Muchas gracias a ti Jorge, a tu programa por mostrar lo que son el resto de los deportes que tiene Chile. Así es, pues es lo que buscamos. Pero para hacer un programa como este necesitamos a ustedes, a los auspiciadores, y Motorola es uno de ellos. Motorola es un nuevo smartphone Moto E. Calidad duradera, precio para todos. Y se incorporó hace poquito, pero lo queremos mucho. Los mejores hornos, quincho y parrillas para asado los encuentras en Hornos Lonquén. ¿Dónde está ubicado? Es bien fácil, ¿eh? Caletera Américo Vespucio Sur 9-11. Sí, olvídate de los hornos. Hay un horno de barro extraordinario. El trayecto se compró uno, hace una platea al horno maravilloso. Bueno, Sin Límites para Soñar, programa de Postgrado 2015 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Informa en postgradoust.cl, Facebook, Twitter o nuestras sedes a lo largo del país. Universidad Santo Tomás, acreditada. Y para ganarte este Motorola E, la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál es la ciudad sede de los próximos Juegos Panamericanos de verano? Lo hemos nombrado varias veces durante el programa de hoy. Tu respuesta las mandas a nuestra fanpage Deporte Más Que Fútbol y a nuestro Twitter oficial que es arroba DMQF-oficial. Próxima semana un nuevo capítulo de Deporte Más Que Fútbol aquí, en la terraza del Hotel Torremayor. Espectacular, maravilloso, a través de las pantallas de video. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver! Los mejores parrillas de Santiago para asados están en Caletera, Américo, Espucio Sur, 911, a tres cuadras de Gran Avenida. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquen.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto E, calidad duradera, precio para todos. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Deportes presentaron Deportes más que fútbol.